En el tercer día de audiencia del caso de corrupción denominado TSQ, el Ministerio Público presentó como anticipo de prueba varios audios. En esto se escucha la voz de Juan Carlos Monzón, exsecretario de la Presidencia, donde detalla la presunta implicación del exminomio presidencial, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En la continuación de la audiencia de primera declaración en el caso llamado TSQ, se finalizó de escuchar la declaración en anticipo de prueba de Juan Carlos Monzón, quien en los últimos minutos pueda conocer la forma en que los exfuncionarios Pérez Molina y Roxana Valdetti hacen uso de la comisión que recibieron para entregar el usufructo correspondiente. Ahí a gastar del pago de los coches, uno comenzó a gastar, me acuerdo que se pagó un terreno a Leonel Rivas, un terreno que está contiguo a la casa de la señora vicepresidenta ahí en los eucaliptos. Se pagaban joyas, incluso de ahí de ese dinero también se pagó una diferencia o se pagó un terreno contiguo a una propiedad que es del señor presidente ahí en Monterrico, una casa de descanso que él tenía. Él quería un terreno que estaba a la par de los mismos propietarios que le habían vendido esa casa. Quería esa parte y Chévez lo agarró de ahí, ¿verdad? Para pagar ese terreno. Se le pagaron, se invirtió dinero en un proyecto con el doctor Germán Vargas, de un spa que él tiene. Él quería hacer un upgrade, quería comprar una lancha más grande o mejores condiciones de la que tenía. Entonces se entregó una lancha. Una lancha la entregó a la empresa que se había comprado anteriormente. Se entregó, me acuerdo que la lancha esa era la Soda 2, se entregó y él pagó la diferencia. No me acuerdo si eran 237 mil dólares la diferencia, no exactamente no me acuerdo. La adquisición de la lancha fue confirmado por el comerciante Guillermo Moll Salazar. Sí, él en eso fue más o menos en octubre de ese mismo año, en el 2012. Nos compró una lancha que era una marca, una marca grey y white, de 27 kilos, con dos motores de 150 caballos, con su perspectiva de un rayo o cartón. Esa lancha debe haber costado alrededor de... El dato exacto no lo tengo, pero ha sido alrededor de un millón y medio o más o menos, ¿sabes? Y fue cancelado en 22 cheques. El colaborador Monzón dijo que el magistrado a la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal, participó en el proyecto TSQ, obteniendo una resolución favorable de una acción de amparo. Aprovecharle que yo conozco, le voy a hablar a Douglas Charchal, a ver si me ayuda. Entonces, Douglas Charchal lo conocí porque, bueno, la verdad que él me va a caer a ayuda porque él quería ser magistrado. A mí me lo presentaron los muchos, era con el tema del TSQ. Entonces, con mucho gusto me incomoda. Y dice, el que está ahí de juez en el juzgado, trabajó conmigo, me dijo, así que no te preocupes. Ese hace lo que no le diga. José Abraham Ruano, Cerna, ex jefe de asesoría jurídica del puerto Quetzal, otro colaborador del MP, dice que tuvo presiones para dar el dictamen de la terminal de contenedores Quetzal. Nos dijeron de que no solo burguía, sino que debería de ser favorable, porque eran instrucciones superiores, según las palabras del interventor, de que eran instrucciones superiores de que el dictamen de salida era favorable. Bueno, básicamente la presión se sintió desde el inicio porque nos dijeron que burguía, nos sacaron de la empresa portuera de Quetzal para concentrarnos en un hotel, y nos dijeron que el dictamen debe ser favorable. Y entonces, sí, obviamente, se sintió presión de parte de las autoridades de la empresa portuera de Quetzal por sacar el dictamen y el sentido. Según el fiscal del caso, Juan Francisco Sandoval, este miércoles estará finalizando él con la reproducción de diferentes audios de los colaboradores eficaces que han ayudado al Ministerio Público en este proceso penal. Estará tomándose otros minutos más para hacer la imputación de forma específica a cada uno de los sindicados, y de esa cuenta, estará finalizando la imputación de hechos en contra de los acusados en este proceso penal. Cuando la información se produce, TN23 se le comunica. Alex Álvarez, Hugo Morales.